Ella es abogada, hablo de la doctora Carla Zimmerman. Carla, ¿cómo le va? Buen día. ¡Tanto tiempo! Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Asentaba cuando hablábamos de las salinas grandes, te quemaste todo también vos. Sí, a mí me encantó las salinas. Pero saliste roja. Pero saliste quemada. Salí bronceada, sí. Pero viste que a las mujeres nos gusta. Volvés bronceada. Sí, sí. ¿Quedamos más lindas o no? Sí, eso es verdad. A ver, no es higiénico, pero comieron la sal de... No. Yo no hice por probar, yo no hice por probar. Es una asquerosidad. ¿Vos probaste? Sí. Bueno, yo no hice por probar eso. Gracias a Dios no me morí. Sí, obviamente. Ahí estás. Hasta el agua probé. No sé si me llama tanto la atención probar. No, no. ¿Viste eso que te dice, con eso sin miedo al éxito me estoy mandando cama, cana? Ahí vamos por la vida. Literalmente eso pasa. Bueno, Carla, estaba quieto. No sabíamos qué iba a pasar con el tema de la tarifa, esta tarifa diferencial. Renunció Martín Guzmán, lo hablamos. Así fue. Asumió Silvina Batakis, lo hablamos. Sí. Y la pregunta era, ¿qué iba a hacer? Porque no dejaba de ser un mandato del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Ajuste. Sí. Yo te doy la plata, vos tenés que ajustar. Así es. ¿Qué pasa ahora? Viste, bueno, a partir del lunes ella hizo varios anuncios. En uno de esos anuncios que es el que a mí me parece más importante porque la gente tiene que accionar, digamos, es el tema de la tarifa de la luz del subsidio. Ahora, volvemos al mismo tema porque creímos que se había suspendido a causa de que Guzmán había renunciado. Entonces, como que eso se había quedado en la nada. Finalmente, ella, el día lunes dijo que a partir del 15 de julio, o sea, este mismo viernes, iba a estar habilitado en la página para que todas las personas puedan acceder e inscribirse para mantener el subsidio. La página es argentina.gov.ar, que es argentina.gov.ar con B larga, barra subsidios. Y ahí a partir del viernes va a haber una opción donde te va a dejar completar un formulario. Yo me imagino que va a pedir datos como nombre, DNI, domicilio, todo sobre temas laborales y demás porque lo que se tiene que hacer es contratar el ingreso que tenga la persona, ¿verdad? Así que es importante después también tener en cuenta que para las personas que no puedan acceder o no tengan internet o no tengan la posibilidad, digamos, de hacerlo por esa vía, lo puede hacer de manera presencial. A partir de hoy en la página de ANSES va a estar habilitado para que se pueda sacar turno y la persona pueda concurrir a cualquier oficina de ANSES, va a acercarlo a su domicilio, para hacer el trámite de manera presencial. Ahora, Carla, ¿esta segmentación energética tiene cuatro divisiones? Tres. Tres. Tres divisiones tiene. ¿Sería clase alta? La clase alta que es el 10% de la sociedad. Yo no te dije clase alta, pero es el que cobra. No, se dice así, pero bueno. No deja ser cierto. Exacto. Bueno, es el 10% de la sociedad que perciba a partir de 350 mil pesos tenga tres vehículos o inmuebles. Sí. Esa vendría a ser la reglamentación. El resto, el 90% de la sociedad se tiene que inscribir para mantener el subsidio. Muy bien. ¿Dónde tenemos que...? El Chaco también. No solamente estamos hablando de ambas. Todos, todos. Toda Argentina se tiene que inscribir. Todo el país se tiene que inscribir. Y acá también en Chaco va a estar habilitada la oficina de ANSES para las personas que no puedan acceder de manera virtual. Tienen que sacar turno de ANSES y pueden concurrir a la oficina. A partir de hoy se puede sacar el turno. ¿Cuándo se implementaría este aumento de la tarifa eléctrica? ¿Tiene fecha? El aumento se va a ver para mí reflejado dentro de dos meses. Sí. Así que es necesario que nos resguardemos a partir de ahora. Entonces podemos mantener, digamos, un precio entre todo estable con el tema del subsidio. Ahora, Carla, entendiendo cómo son los ciclos de... Hablemos de... Seche por lo menos en esta parte y después hablaremos de otras provincias. Pero, viste que vos tenés el ciclo 1, 2, 3. Es decir, lo que consumís en electricidad ahora lo pagás en diciembre, enero. Sí. No sé si tanto. Noviembre. Capaz tres meses, cuatro meses. Recién ahí llegará el aumento. Y sí. Yo creo que lo vamos a ver porque acuérdate que hubo también aumentos en junio. Hubo aumentos ya este año. Así que lo vas a ver reflejado dentro de dos meses también. Sí. Bueno, así que, atención, por versión online, que puede ser lo más sencillo porque no tenés que hacer largas colas, sino a la ANSES. Sí, pero pasa que se tienen que inscribir también jubilados y pensionados. Entonces sí es necesario que puedan concurrir de manera presencial. Porque lo veo complicado, si no los nietos van a estar corriendo para todos lados para hacer la inscripción. Así que va a tener que ser presencial también, sí. Burocracia. Sí. Somos el país de la burocracia. La verdad que yo no lo entiendo. Aparte, ya con lo que cuesta conseguir un turno para que te atiendan ahora a sumar esto, no. Esto, a ver, este tema de la inscripción de la página y todo lo demás, para mí nace a partir de que hay, por ejemplo, inquilinos que no registras, no todos registramos el contrato como en realidad está en la ley, es obligatorio registrar el contrato en AFIP. Sí. Yo creo que no todos lo hacen, entonces es como que piden, digamos, que vos te inscribas digital, pero ¿por qué no le piden solamente a aquellos que son inquilinos o que estén en esa situación? No a todo el mundo, porque en realidad ellos saben, digamos, el ingreso de cada persona. Así que la verdad que no entiendo la medida, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Háganlo. Gracias, Carla. Gracias. Muchas gracias. Gracias.